Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de... ¡Sagustine! ¿Qué vamos a jugar, Santi? Eh, Among Us. Esto no es Among Us. ¿Dónde estás, Santi? Eh, yo voy contigo, mami, es que perdí. Yo voy contigo. ¡Hola, hijo! ¡Ay, ya me voy, ya me voy! ¡Adiós, mami, adiós, Santi! ¡Ah, ah! ¡Estamos trabados! ¡Santi! Mira, ¿dónde está el puente? ¡Ahí no te quiero! ¡Amigo! ¡Mami, tú estiraste el puente! ¡Estiraste el puente! ¡Ah! ¡Te metí! ¡Te metí! ¡Me hiciste caer! ¡Mira, hijo! ¡Hola! ¡Mami! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué? ¡No sabes cómo me va a bajar! ¡Es que tú querías irse un poco para allá! ¡Mami, es que tú querías irse un poquito para allá! ¡Y allá! ¡No para allá, mami! ¡Para allá un poquito! ¡Ya un poquito! ¡Y allá, bien, date allá, ¿ves? ¡Ya sí! ¿Ves? ¡Llegué! ¡Ay, mami, pero perdí yo! ¡Mami, ya voy contigo, ¿vale? ¡Ese chico está disparando todo loco! ¡Ay, ese chico está disparando los cohetazos! ¿Dónde estamos? A mí me da miedo todo este fuego. ¡Mire, me hirió, chicos! ¡Es una persona mala! ¡Es una persona muy mala! ¡Mami, ya te vi! ¡Hola, hijo! ¡No, me llamo la tira! ¡Tira, te mando todo el cariño! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Mami! ¡Sí, sí! ¿Por qué alguien puso una tínici? ¡No te bajes! ¡Puso una tínici! ¡Y tramposa! ¿Cierto? ¡Ahora, gracias, mami! ¡No! ¡No te ayudas a ir! ¡Oh! ¡Eres hacker! ¡Jalpa, sí, es en la lava! ¡No te hiciste en la lava, mami! ¡Eres hacker! ¡Me manda! ¡Perdí! ¡Perdimos! ¡Mami, perdimos los dos! ¿No me eliminaron? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No me mandaron coetas, ¿no es cierto? ¡Ay, no se eliminaron! ¡Ay, no, no se eliminaron! ¡Sí, sí! ¡Hola, hijo! ¡Hijo! ¡Ajá, déjate, déjate! ¡Ajá, déjate, déjate! ¡Han eliminado con la dinamita! ¡Hola, hijo! ¡Vamos a saltar, a ver! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Perdón! ¡Adiós! ¡Nos caímos, güey! ¡Ven, cerdo, cae por saltar! ¡Rápido, perdimos! ¡Vengan a ver, vengan a ver! ¡Vengan a ver! ¡Vamos a ganar, vamos a ganar! ¡Mami, ya voy contigo, mamá! ¡Mamá! ¡Me ya voy contigo, mamá! ¡Ay, se trabó el niño! ¡Ya te vi, ya te vi! ¡Ah, ay, ay! ¡Ay, es complicado! ¡Ay! ¡Me ha venido caerme! ¡Chico! ¡Mami, yo voy a subir así! ¡Ah! ¡Mami, que es de aquí arriba, mira! ¡Me caí! ¡Mami, es que... ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Ay! ¡Ven! ¡Es así! ¡No, me caí! ¡No, me caí! ¡Yo pude! ¡Yo sí pude! ¡Eres como un hacker! ¡No! ¡No, mira, volvíme a caír! ¡Soy un hacker! ¡Volvíme a caír! ¡Soy hacker! ¡Soy hacker! ¡Soy hacker! ¡Soy hacker! ¡Soy hacker! ¡Qué mentira! ¡Sí, soy hacker! ¡De verdad! ¡De verdad soy hacker! ¡De verdad soy hacker! ¡De verdad soy hacker, hermano! ¡Soy hacker! ¡Hacker! ¡Hacker porque como tú estás perdiendo y yo sí puedo! ¡Yo sí puedo ir con otros! ¡No! ¡Yo puedo ir con otros! ¡Por qué tú sabes jugar, yo no! ¡No! ¡Es que soy hacker! ¡Soy hacker! ¡Hacker! ¡Hacker! ¡Hola, hijo! ¡Hola, hijo! ¡Estás mentido! ¡Uf! ¡Cómo va a hacer, hermano! Camina y salta para allá, pero ¿dónde estás? ¡Tú sí pudiste saltar! ¡A la orilla! ¡A la orilla! ¡A la orilla! ¡Y después salta! ¿Dónde estás? ¡Ahí en la orilla! ¡Ahí! ¡Y ahí camina y salta! ¡Camina y salta! ¡Pam! ¡Ah! ¡Pero es que mira! ¡Es de mover! ¡Eso tienes que mover y mover! ¡Tenerle aplanado! ¡O si no! ¡Cómo vas allá! ¡Si no te mueves! ¿Diste? ¡Si no sabes que se mueve! ¡Yoni! ¡Yoni, Yoni! ¡Me atacó, me atacó! ¡Me atacó! ¡No puedo saltar, hijo! ¡No puedo saltar acá! ¡Estoy medio atrapada! Es que... ¡Mami! Es que tu jerte a la orilla y quedarse muy bien no tiene lágrimas ¡Ay, ya! ¡Avienta hacia la orilla! ¡Y qué temo! ¡Tenle aplanado de muerte al medio! ¡Tenle aplanado! ¡Tenle aplanado de muerte al medio! ¡No alcanzo al golador! ¡No alcanzo a saltar! ¡Sí, alcanzo! ¡Chicos, esto es muy difícil! ¡Ush! 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 ¡Es que es difícil, es muy fácil! ¡Destruyeron el castillo! ¡Sí! ¡Sí, con un TNT! ¡Mire, mire, nos estamos cayendo! ¡Ay, me caí! ¡Aaah! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Nos caímos a la lava! ¡Ah! ¡Ya todos hemos perdido, chicos! ¡Todos hemos perdido! ¡Ay! ¡Amáneme! ¡Hijo! ¡Ven acá! ¡Hemos perdido! ¡Nos destruyeron el castillo, hijo! ¡Ven a despedirte! ¡Mamé! ¡Eh, huelga! ¿El juez de Grieguesco? ¡Hijo! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Un taque! ¡Un taque! ¡Un taque en nuestro equipo! ¡Un taque! ¡Un taque, mami! ¡Ush! ¡Un taque! ¡Un taque en el taque! ¡Estoy dentro del taque, mami! ¡No, cuidado! ¡Ah! ¡Nos caímos! ¡Ah! ¡Nos caímos! ¡Mamé, me había perdido! ¡Mamé, ya subieron mi equipo! ¡Nos caímos! ¡Mamé! ¡Mamé, tú! ¡Mamé, ya sabes que tienes que ver el trámelo! ¡Brilla! ¡Mamé! ¡Mamé, de ahí! ¡Vete allá! ¡Sube, mami! ¡Sube, sube, sube! ¡Arriba del todo! ¡Ariba del... ¡Ariba del todo! ¡Después ve para el cuente! ¡Al cuente! ¡Mamé, ve el cuente! ¡Ese cuente se va a caer! ¡No, ve el cuente! ¡Ah! ¡Abrá fuerte! ¡Aventar conmigo! ¡Ven, mamia! ¡Avientame en dónde soy yo! ¡Aviéntate en dónde soy yo! ¡Aviéntate acá abajo! ¡Ahí no te está la chiquita en el círculo! ¡No te veo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Estoy ahí abajo! ¡Ay, abajo en ese círculo! ¡A ver, voy a saltar! ¡Mira que no alcance a llegar! ¡Ahhh! ¡Hemos perdido, chicos! ¡Hasta aquí el video del día de hoy! ¡No olvides suscribirte y activar la gafa mita de notificaciones! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!